La presencia de los distintos sectores de las telecomunicaciones, entre viceministros de las TIPS y de la Creatividad y la Economía Naranja, así como representantes de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, Empresarios, Privados y Academia, esperan brindar a este evento un fortalecimiento de la comunicación comunitaria en medios. Este evento, que agrupa al sector de la televisión comunitaria, así como operadores de la red de cable en el país, contará con el apoyo de la Alta Consejería de Inclusión para la Discapacidad de la Presidencia de la República. El Ministerio de las Nuevas Tecnologías de la Información, los miembros de la Junta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la participación del Ministerio de Cultura, Comunicaciones del Ministerio de Defensa, Mesas Sectoriales del Sena, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Fundación Universitaria Uni Horizonte y Azucat TV San Jorge, entre otros.